hola a todos vamos a continuar con nuestro proyecto de instalación de DSpace entonces para ello lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro nuestro motor de base de datos el Postgres, ya pues instalamos lo que fue el Apache Ant el Apache Maven, el Apache Tomcat y el JDK Java entonces ahora vamos a abrir el Postgres y vamos a crear una base de datos y un perfil de usuario nos conectamos con la con la contraseña que le dimos en el momento de la instalación, en este caso era DSpace y aquí ya nos abre, entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo usuario vamos a llamarlo DSpace y contraseña DSpace también perfecto vamos a darle rol de para crear base de datos y para crear usuarios o roles o perfiles ok ahora vamos a crear una base de datos llamada DSpace DSpace tiene que estar en codificada en UTF-8 y listo y listo y ya tenemos nuestra base de datos y nuestro usuario y nuestro usuario perfecto vamos a dejarlo abierto y vamos a colocar nuestro paquete de DSpace que lo podemos descargar que lo podemos descargar de la misma página o de SofcForge entonces la copiamos en el disco C el uso de programa listo vamos a mirar lo que tiene adentro entonces tiene otra carpeta que se llama DSpace DSpace y DSpace tiene otra serie de carpetas lo que vamos a hacer en este momento es desempaquetar el el software como tal para que funcione para que nos muestre las carpetas adicionales que las que debemos y buscamos y buscamos nuestra carpeta que la pusimos en archivos de programa listo ahora vamos a la carpeta a la otra carpeta que está dentro de esta que se llama DSpace perfecto y acá vamos a escribir mbn package y enter ahí comenzará a desempaquetar los instaladores de DSpace ok después de 16 minutos con 29 segundos tenemos tenemos aquí ya desempaquetado nuestro software DSpace con cada uno de los módulos vamos a ir a a la carpeta de DSpace DSpace y aquí en Target tenemos desempaquetado nuestro software software el cual es el que vamos a instalar aquí debemos hacer una una debemos hacer una unos ajustes en este archivo que se llama FG FG vamos a editarlo con un editor de texto normal yo voy a utilizar el archivo y aquí empezamos a hacer nuestro nuestra configuración entonces aquí lo que vemos es ir a al disco C al disco C vamos a crear en archivos de programa una carpeta que se llama que se llame DSpace y listo y aquí en el space directorio donde se va a desempaquetar vamos a poner esta dirección vamos a poner esta dirección el host va a ser localhost va a ser localhost 8080 pues la url este es el la url por defecto podemos poner colocar el xml ui o el j ese pui el nombre de nuestro repositorio entonces aquí podemos ponerle universidad el lenguaje por defecto para que sea en español aquí ya por defecto eh tomo eh la base de datos postgres y el el usuario y el y el password ¿no? y el nombre de la base de datos también tenemos que hacer una configuración aquí en este e email settings que es donde es el que nos va a ayudar a a a loggearnos en el momento que ya hayamos instalado el el space para esto entonces podemos utilizar el el correo de gmail entonces simplemente es colocarle smtp gmail el correo electrónico y el password tiene que conseguir obviamente lo vamos a dejar tal cual el correo electrónico estas opciones son para 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 configurar los correos de las personas que van a van a administrar el el repositorio entonces aquí pues cada uno en cada uno de estos ustedes pueden colocar el correo que necesiten por ejemplo aquí está el de webmaster el de errores el de notificación entonces pueden colocar pues un correo electrónico yo voy a poner el mismo correo electrónico que puse aquí para mirar si si está funcionando adecuadamente otra cosa que necesitamos configurar es el el lenguaje por defecto entonces vamos a buscar dentro de este archivo la palabra language para encontrar el el que configura el el idioma el 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 aquí también podemos colocar este los lenguajes que soporta y guardamos revisemos aquí estaban los datos que les comentaba que tocaba configurar y nos toca ahora instalar nuestro dispase con esta sentencia que está aquí utilizando el antes, la pacheante entonces nos dice que debemos hacer lo siguiente ¿cómo es el nombre? ¿cómo es el nombre? entonces sería dispase 4 guión 4.2 build 4.2 guión build un fresh install vamos a ver entonces un fresh guión bajo install guión guión y listo entonces después de 8 minutos 156 segundos nos muestra esto para completar la instalación de de nuestro T-Space debemos copiar los web apps a Catalina a web apps en el Catalina de Tomcat o o en su similar y crear un administrador entonces pues hagámoslo primero vamos a pegar los los web apps entonces vamos a archivo de programa D-Space la carpeta que creamos ahí deben estar todos los directorios ahí perfecto y esto todo lo que está acá lo copiamos y lo pegamos en el web apps de de Tomcat que más nos dice esto bueno iniciamos el servicio vamos a crear entonces el administrador miremos las las instrucciones de de D-Space que nos dice sobre eso D-Space bin crear administrador listo entonces vamos a vamos a ver vamos a ver lo que vamos a ver programar display spin y 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 ok aquí nos está pidiendo entonces crear el administrador inicial, entonces vamos a crearlo con el correo primer número y y un password, pues aquí nos dice que el password se puede ver el problema confirmar, vamos a confirmar 10 son correctos los datos el administrador ha sido creado, perfecto ahora que vamos a hacer vamos a vamos a mirar si ya me subieron todos los archivos al tomcat listo, perfecto, vamos a subir el el servicio de apache listo listo, y vamos a ir a localhost 8080 js y si dio resultado nuestra instalación debería mostrarnos algo cryptos que bypass 2 ok, entonces aquí tenemos nuestra interfaz de Tspace, para buscar servicios, página de inicio, ya está para los tres idiomas, español, portugués e inglés, y aquí para poder loggearnos, vamos a ver si nos podemos loggear, listo, perfecto, ya tenemos para hacer nuestro envidio, y por acá donde está, para administrar nuestro, nuestro Tspace, entonces tenemos contenido, crear comunidades, flujos de trabajo, supervisores, curadoría, importación de metadatos, recursos, accesos de control, usuarios, grupos, autorizaciones, estadísticas, vamos a darle clic a ahí, obviamente no hay estadísticas todavía, registro de metadatos, editar noticias, editar la licencia y ayuda, se supone que también debe existir otra interfaz, que es la XMLUI, bueno, está un poco lento, ok, entonces aquí tenemos también nuestra interfaz XMLUI, que es como la otra, la otra entrada a nuestro software Tspace, pues también tiene login, los idiomas, y desde aquí también se puede administrar nuestra plataforma, les agradezco mucho la atención en estos videos, próximamente crearé otro sobre cómo se hacen envidios, cómo se crean comunidades, colecciones, cómo se administra en general el software Tspace. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.